¿Cómo andaba, Mendoza? Bien, bien, vamos a alargar una carrerita más. ¿Disfrutando? Disfrutando, sí. ¿Le gusta cuántos años hace que estén? Y yo ya más, 25 años. Yo 50. ¿50 años ya? Sí, tengo 70, voy a cumplir el 71, y ya de los 20 en adelante, después de la Colimba, le siguen parejitos. Pero por ahí, lógico, todo el año no. No, no, seguro. Las circunstancias a veces, pero bien corrí hasta ahora. Es importante que se hagan de vuelta estas cosas al salto. Yo también, la verdad que estoy contento porque esas cosas tienen que volver para el deporte, para los chicos y todo. Me siento orgulloso porque la gente viene a visitar el salto, sí. Tenemos que agradecer a la municipalidad, todo el apoyo que nos da. 200 corredores. Es muy importante para la ciudad. Bueno, Karen dijo, prometió que este año va a terminar un antes de fin de año, y después en el que viene va a tener continuidad. Sí, yo considero, Mendoza, que eso, como dice él, tenemos que estar re contentos, porque vemos que cada vez hay más progreso en el deporte. Perfecto. Aparte, sabemos el costo que tiene hoy y todo, y a veces no se puede. Está bien. Una inscripción está muy cara, pero lo hacemos porque tenemos corazón. Yo lo digo de parte mía y sé que es una labor de muchos años. Claro. Esto uno lo hace porque le gusta. Exactamente. Y otro, a los chicos jovencitos como Karen, todos esos, que los chicos están como de Villa, que hacen deporte, que a los chicos, todos esos hay que apoyarlos, porque es importante para que los chicos hagan un deporte. Esto no gana nada, sabe que gana con el tiempo, salud. Entonces es importante correr para estar y sentirse bien. Me alegra muchísimo que estén acá y vamos a seguir la carrera. Y muchas gracias a usted por venir. A Bular, sí, la verdad que sí. Yo hago, hace muchos años que hago atletismo. Y bueno, poder correr por primera vez, correr 5 kilómetros. Mi hijo se llama Enzo, obviamente, por el club atlético River Plate, por supuesto. Y bueno, ha sido una satisfacción enorme poder disfrutar junto a mi hijo de lo que es el deporte. Está bien, ¿de dónde son? De la ciudad de Colón. Ah, mirá. Sí. Bueno, bien, Enzo, felicitaciones. Gracias. ¿Qué hojasos tienes, bro? Impecable. Al padre, al padre. ¿Sí? ¿En serio querés un charrida? Sí. ¿En serio? Sí. Bueno, no importa, está bien. Sí, felicitaciones, muchas gracias. Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias. No importa, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ni sé de que después llegué, pero el importante es llegar. Claro, pero aparte compartir con el hijo. Sí, con él, sí, sí, lo motivé a él y él empezó conmigo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, recién estaba charlando con Pedro de por qué todas estas cosas, realmente, primero para la salud. Sí. Y segundo, ¿qué sirve? Y ahora él tiene que motivarse para correr un poco más. Sí, sí, es verdad. Y esto, esto me cambió la vida. Sí. La verdad me cambió la vida. Y Pedro. Sí, también. Felicitaciones. Gracias, Tato, gracias. Viene a acompañarla ella. Siempre trato de acompañarla. Sí, sí, siempre trato de acompañarla. La que pone las ganas para correr. Yo no tanto, sí. Yo la llevo a ella cuando corremos, pero ella me lleva a correr. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muy lindo la pasamos. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Esto hace mucho que corres? Sí, ya va a ser en 7, 8 años más o menos que lo hago este deporte. ¿Y vos de? De Uve, Santa Fe. Y bueno, llegaste a Salto por una invitación de Karen. Sí, sí, me llevó la invitación. Después más unos amigos que venían también. También me sumé para ayudar también, para colaborar. Está bueno esto de correr entre amigos prácticamente. Sí, sí, entre amigos. Casi todos conocidos de estos años que vengo haciendo. Así que vengo corriendo. Así que bueno, contento. ¿Hiciste un gran tiempo? Sí, 16 y algo en los 5, 5 kilómetros. Me sentí bien, estuvo un poco duro, pero lindo circuito. ¿Y hacés 10 kilómetros también? Sí, hago 10, pero bueno, ahora le metí 5 para meterla a la pista y ganar velocidad. Bueno. Felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Guille, mucha gente, gran convocatoria. Sí, buenos días. Bueno, bienvenidos, gracias. La verdad que sí, un marco espectacular. Un día bárbaro. La verdad que tal cual lo esperábamos, pero sí contento porque bueno, un evento de esta magnitud que nos acompañe el clima, que nos acompañe, bueno, esta cantidad de gente, es muy importante. Hacía mucho que nos hacía esto en Salto. Sí, sí. Lo que pasa que a veces es difícil conseguir fecha. No es fácil combinar que no haya carreras acá cerca, alrededor. Hoy también coincidía con Ramallo, con otra fecha, pero bueno, gracias a Dios tuvimos una muy buena convocatoria. ¿Y Karen qué empuja? Y Karen qué empuja, ya que está dándole voleo al atletismo y bueno, no solamente a las carreras pedrestres, sino que está dando clases de atletismo acá, tanto a chicos que vienen a entrenar bala, salto en largo, velocidad, no solamente las carreras pedrestres. Vi mucha gente grande que hacía mucho no corrida y me decía, estamos felices de poder volver a correr. Y sí, yo creo que sí, es importante para todo aquel aficionado que le gusta este deporte que bueno, estos eventos se puedan realizar para darle una motivación, un objetivo y bueno, que salgan a correr con una propuesta, un objetivo así a corto, largo plazo. Se viene alargado, dale, gracias. No, por favor, gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, buen día, ¿conforme? Buen día, sí, la verdad que sí, muy conforme, las inscripciones fueron muy buenas, tuvimos un récord de 170 inscriptos y 51 atletas locales, que eso es fundamental, porque la idea más allá de que vengan atletas locales es tratar de potenciar el atletismo acá en nuestra ciudad, que tanto falta le hace y que venimos ya trabajando de hace dos años y medio para poder dar a conocer nuestro deporte en distintos lugares del país. Vos sabés que estuve charlando con Juan Carlos por ser 70 años y un hito de nuestro deporte con Mario Charra, que el viejo Charra en su momento hizo todo por esto. ¿Y este es una felicidad? Sí, sí, sí. Y ellos, por toda su trayectoria deportiva y por la edad que tienen, no abonaron la inscripción a la carrera. Mayores de 60 años no abonaban la inscripción. Pero realmente la convocatoria fue buena, viven muchos chicos de afuera, conozco mucha gente de Arrecife, mucha gente de afuera. Sí, la verdad que sí vino mucha gente de afuera, Arrecife, Colón, Pergamino, Junín, de Buenos Aires también vinieron, de muchos lados, así que muy agradecida por eso, muy agradecida con A13, que siempre están apoyando mi carrera deportiva desde ya hace un año que estamos trabajando juntos, así que muy, muy, muy feliz de que hayan podido elaborar la ropa deportiva para la remera para esta carrera. Y bueno, y que estén presentes acá acompañándome. ¿Me lo querés presentar? Sí. Néstor, Ibanina. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Buen día para... No, muy lindo. La verdad, hace dos días que estamos acá y hermoso el lugar, la gente, uno que viene de Capitano está acostumbrado a que los saludes las 600 personas que se cruzan y que te saludan todos, porque te sentís como que vivimos en los 80 en Capital. La gente en la calle, sin reja, la verdad, un placer, un placer, la pasamos espectacular. Bueno. Muy lindo, muy lindo, la verdad, la gente súper cálida, nos trataron de primera. Vamos a volver, vamos a volver. ¿Apoyando a Karen? Sí, a Karen y al municipio, estamos muy comprometidos acá con Salto. Lo que yo siento acá por ahí que falta es el apoyo de las empresas grandes, tienen que estar acá, no puede ser que no estén. Hay empresas muy grandes acá y que no estén apoyando esto. Yo creo que el año que viene tendría que haber el triple de gente y con el apoyo de las empresas. Ahora es el running, es lo que se está viniendo, está demostrado. Cada vez más inscripciones en todas las carreras, hay que estar. Pero recién lo decía Karen, hace mucho tiempo que esto no se hace y por ahí falta concientizar a la gente, meterse en las empresas y bueno, hay mucha gente que platica ese deporte sola y que trabaja en esas empresas. Por eso yo creo que el año que viene se va a triplicar la gente. Y si Dios quiere y Karen quiere, vamos a estar acá apoyando como lo hicimos este año. Gracias. No, gracias a ustedes, es muy amable. Karen, gracias. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, buenos días para todos. Lindo esto de, primero venir al lugar donde uno es ahí, segundo poder correr. Claro, sí, correr una actividad maravillosa, siempre con responsabilidad, con entrenador y disfrutando, disfrutando sobre todo. Primero el día, segundo volver a la ciudad, como te decía. Y esto se tiene que hacer más seguido, ¿no? Sí, totalmente, en salto y en la zona. Es una actividad social, deportiva y que para muchas personas es indispensable y es también su actividad preferida y bueno, es lo que elige hacer. Lo que pasa es que yo recién charlaba con los chicos, hay mucha gente que lo hace, pero por ahí no se pone la meta de correr una carrera. Claro, bueno, una carrera es lindo para mejorar los tiempos, para compartir con personas que le gustan hacer lo mismo que a uno, entonces es una actividad muy linda. Pero poner una exigencia también está bueno. Sí, claro, hay muchos que corren por lo social, gente que corre simplemente por salud y bueno, cuando le agarrás el gustito un poco, querés mejorar más y ya empezás a pensar en exigencias un poco más superiores para, nada, para mejorar, para vivir el deporte de otra manera. Bueno, gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias y saludos para todos y que elijan correr, nada más. Primero, felicitaciones. Segundo, decime el nombre y dónde sos. Bueno, antes que nada, buen día y felicitación a toda la gente que participó. Soy de Colón, provincia de Buenos Aires y me llamo Enzo Lautaro Fernández. Enzo, linda carrera. Sí, la verdad que linda. Déjame agradecerle a la organización que me invitó, que vengo por primera vez a correr a Salto, una ciudad muy linda. El recorrido, la verdad que fue impresionante, los de tránsito hicieron muy buen trabajo, no se cruzó la gente, la verdad que estuvo todo muy lindo. ¿Buen tiempo el tuyo? Sí, la verdad que sí, salí a correr de un principio fuerte, sabía que el clima no acompañaba, pero bueno, tampoco era excusa, estábamos bien y bueno, por suerte siempre tratamos de dar lo mejor. ¿Seguís 10 kilómetros o hacés más distancia? Sí, hago 10 kilómetros junto con mi entrenador Hernán García de Pergamino, que estamos haciendo un gran trabajo para seguir mejorando día a día. A pesar que no lo dedicamos a estos, pero le metemos muchas ganas y bueno, los resultados se están viendo a la vista. Gracias, Enzo, felicitaciones. Gracias a ustedes. Felicitaciones, llegaste. Y bueno, viste, parecía un imposible. Como te dije antes de largar, hacía 40 años que no corría, que más que no había vuelto al atletismo. Y bueno, hoy fue un poco un mix de caminata, de correr. Y bueno, una linda sensación porque volver en mi salto querido, que me dio tantas satisfacciones, tanta alegría. La verdad que, bueno, es un aliciente para ver si nos ponemos las pilas y en algún momento volvemos en serio. Recién lo hablaba con los chicos, que por ahí uno no se pone la exigencia de una competencia y es bueno. No, no, seguro. Lo que pasa es que venimos corriendo el mountain bike y lo venimos haciendo bastante bien. Y bueno, vengo de un postoperatorio hace 20 días que me operaron una hernia de ombligo y acá estoy. Esto es parte de la recuperación porque pretendemos un gran 20-24 con algunas cosas en conjunto con Juan. Entonces, bueno, hay que tomarse las cosas con mucha seriedad porque hoy todo el mundo entrena, todo el mundo tiene un entrenador y bueno, verdaderamente es lo nuestro que es la bici hoy. Hay que estar bien finito. Y bueno, creo que nos volvemos a ver ahora en la de bici Italia a fin de año. ¿Diciembre? En diciembre porque, bueno, nos estamos poniendo compromisos encima y eso es importante. Cuando uno se pone en compromiso, te obliga, te obliga a volerte, a poner y a trotar y bueno, eso es lindo. Gracias, me alegra verte. No, la verdad que más que contento. Primero, hace años que no te veía tanto, a vos, al camarógrafo y bueno, a un montón de gente que conocía que bueno, o sea, fue una cuestión de deporte, no nos veíamos, pero bueno, todo este encuentro, la verdad que hoy me motivó un montón. Gracias a ustedes. ¿Cómo estás vestido de atleta? Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Sí, la verdad que, a ver, el hecho de correr siempre lo despunté, aún de jugador, de árbitro y ahora, después de dejar prácticamente dirigir, y bueno, me dediqué a esto prácticamente y me hace bien, me gusta y disfruto con un montón de conocidos, amigos que tengo, mi nieto, así que estamos todos en una gran familia. Che, esto es tradición familiar también. Sí, sí, mi viejo tuve, mi viejo dio su vida por esto, mi viejo, entre comillas, se fundió económicamente porque puso, todo bancaba él, la vestimenta de los que corrían, el calzado, el viaje, la inscripción, todo, pero era su vida, le gustaba y hacía eso y bueno, y él fue el que siempre me decía, tenés que correr, tenés que correr, y bueno, acá estamos, así que le un honor al viejo. Felicitaciones y gracias. Bueno, muchísimas gracias y buen día para todos.